Chuchu, titunís Sus cuernitos, pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita, si empieza a llover contentos se ven Sus cuernitos, pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita, si empieza a llover contentos se ven Sus cuernitos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z El alfabeto yo me sé, cántalo conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z El alfabeto yo me sé, cántalo conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Y, Z, 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 Z El alfabeto yo me sé, cántalo contigo otra vez Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Levantad las manos de Zidola, levantad las manos de Zidola otra vez Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Y van a bailar las pequeñas marionetas Bailarán de nuevo cuando vayas a dormir El pulgar, el pulgar, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El índice, el índice, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El corazón, el corazón, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El anular, el anular, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El meñique, el meñique, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Gracias!